Muchas felicidades a todos los compañeros maestros hoy en su día. Vamos a jugar con esta canción que se llama El Juego de los Aros. Lo prometo que se van a divertir. Vamos a divertirnos mucho, mucho, mucho hoy y siempre. Aquí va la música. Empezamos marchando. Aquí voy a estar un poquito rachado para que se vean mis pies y marchamos. Vamos a jugar al Juego de los Aros. Te divertirás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. Adelante, 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 atrás. Atrás, 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 adelante, 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 atrás. Atrás, 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 a la izquierda. Sacar el pie, lo arrastramos. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Derecha. A la derecha. Sí, sacar el pie. A la derecha. Arrastramos. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Y volvemos a empezar. Adelante, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. Adelante, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. A la izquierda. ¿Mierda? A la izquierda. Eso. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. ¿Derecha? A la derecha. Sí, sacar el pie. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Y adelante, adelante, adelante. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Adelante, 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 atrás, 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 atrás. Pasen bien bonitos, compañeros maestros, felicidades hoy en su día, hoy y siempre. Nos vemos en la próxima actividad musical y a seguirnos divirtiendo con nuestras actividades que hacemos para ustedes, niños que los queremos mucho, mucho. Y los queremos ver siempre muy felices. Bye, bye.